El Gran Norte Blanco es una de las últimas fronteras vírgenes de nuestro mundo y la vasta extensión de este enorme país ha revelado muchos descubrimientos locos que sacuden al mundo. Desde antiguos cachorros congelados hasta fósiles de dinosaurios con la piel intacta e inexplicables estructuras de piedra antiguas dejadas por civilizaciones desconocidas. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a sumergir en los 10 descubrimientos más inquietantes encontrados en Canadá que nadie puede explicar. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 10. El misterio de Red Rock. Las rocas redondas de Red Rock son algunos de los fenómenos naturales más geniales del mundo entero. Y estas extrañas rocas se formaron hace muchos millones de años cuando la arena, la calcita y el óxido de hierro se formaron y desarrollaron alrededor de un centro pequeño, como una hoja o un hueso. Con el tiempo el agua remolinada y los depósitos agregados hicieron que las rocas fueran cada vez más grandes y se agregaron cepas similares a cebollas que forman estos monolitos masivos que encontraron las rocas esféricas rojas. Aquí se encuentran algunos de los más grandes jamás encontrados en el mundo y son maravillosas piezas de la historia que se destacan como el testamento de miles de años que pasan. Esta es definitivamente una de las cosas más geniales que hemos visto y definitivamente es una vista obligada cuando se visita el gran norte blanco. Los muchos misterios de Canadá lo convierten en uno de los lugares más cautivadores del mundo y ver un sitio antiguo como este de primera mano es definitivamente una de las cosas más emocionantes que uno puede hacer. Red Rock es un área protegida que ahora es un popular destino turístico. Número 9 Trimble Island Los Nahuacto Rapids en la Colombia Británica son muy famosos y una pequeña isla en medio de estas furiosas corrientes es uno de los lugares más aterradores pues aquí las corrientes de agua son las más rápidas del mundo. Midiendo en un promedio de más de 20 nudos por hora, las corrientes de Nahuacto Rapids y alrededor de Trimble Island son tan tumultuosas que puedes sentir físicamente que las islas tiemblan cuando estás parado en ellas. Esta es definitivamente una experiencia increíblemente aterradora y hay solo una brecha de 3 minutos durante el día cuando las corrientes hacen que sea seguro para un bote acercarse hacia Lonnel y Island sin embargo. Esta área es un laberinto completo de canales y lagunas y estos tienen cientos de millas de largo y finalmente desembocan en el océano. Es que esto es como un río que fluye en ambos sentidos y si predice las corrientes correctamente puedes montarlas en ambas direcciones. Número 8 Perros congelados La extensión de hielo de Yukon ha sido un punto caliente de descubrimientos paleontológicos, pero un minero que estaba excavando el paisaje congelado descubrió algo verdaderamente maravilloso debajo del hielo. Este suelo helado ha estado escondido un cachorro de lobo perfectamente conservado y con casi 60.000 años de antigüedad. Este fue el lobo fosilizado más notablemente intacto que se haya encontrado y los científicos concluyeron que este cachorro de lobo tenía solo 7 semanas de edad. El estado del cachorro momificado es absolutamente increíble ya que cada parte de su cuerpo está intacta y lo único que a ese cachorro de edad le faltan son los ojos. Los científicos pudieron determinar a partir del contenido de su estómago que tenía una dieta muy rica en pescado, pero curiosamente este espécimen no tiene relación con los lobos actuales que habitan en el área del Yukon, lo que significa que la población de lobos gristes a la que pertenecía este cachorro fue eliminada por completo, en un momento y reemplazada por otra. Este notable hallazgo nos ha brindado una visión increíble de la última edad de hielo y se destaca como una de las cosas más espectaculares jamás encontradas en Canadá. Número 7. Pozo de Sarlacc. En lo profundo de una de las partes más remotas de Colombia británica, un piloto de helicóptero notó una extraña formación en el suelo que rápidamente se hizo famosa como una de las cuevas más antiguas y fascinantes de Canadá. La cueva gigante podría ser la más grande del país y fue apodada el Pozo de Sarlacc, gracias a su parecido con las criaturas de Star Wars. Ya que la cueva se descubrió recientemente gracias a la retirada de los glaciores, no hay forma de determinar con precisión la edad de esta cueva prehistórica. Pero la cueva recibiría oficialmente su nombre después de consultar con las primeras naciones, pero los científicos han estado ansiosos por explorar esta cueva. Sin embargo, el hecho de que esta cueva sea completamente vertical con usted mirando hacia un abismo empinado desde arriba hace que sea excepcionalmente difícil entrar, y solo un puñado de investigadores lo han intentado. El vacío de esta cueva probablemente esconde mucho más secretos antiguos que están esperando a ser descubiertos. Número 6. Ballena inflada. Leviatán, una pintoresca ciudad canadiense, fue tomada por la tormenta cuando el cadáver de una ballena azul se lavó en su paseo marítimo. La ballena se hinchó a casi el doble del tamaño de una ballena normal amenazando con explotar en cualquier momento. La pobre criatura fue vista en la costa de Canadá y la gente rápidamente comenzó a hacer fila para ver este espectáculo único en la vida. Sin embargo, deshacerse del cadáver de ballena rápidamente se convirtió en un problema, ya que la pequeña ciudad de 600 personas no tenían medios para deshacerse de forma segura de la ballena que casi explota. Mientras las autoridades sostienen que es responsabilidad de la ciudad que este cadáver de 81 pies realmente fuera un problema, a pesar del dolor retorcido que estaba comenzando a producir, todavía es triste ver a una ballena en peligro de extinción boca abajo justo en una playa y se descubrió que la pobre criatura murió debido a que fue aplastada por el hielo en el océano. Se aconsejó a los turistas que miraran desde una distancia segura por temor a que esta ballena hinchada explotara, pero afortunadamente toda la escena generó mucha conciencia sobre la conservación de estos hermosos gigantes marinos. Número 5. Sanatorio Tranquilo. El tranquilo sanatorio es un lugar con una historia profunda y oscura que hace eco a través del tiempo y ahora se encuentra abandonado. Con el paso del tiempo los edificios fueron construidos originalmente como un hospital y retiro para pacientes con tuberculosis, pero después de muchos años se convirtió en un asilo mental que rápidamente ganó una reputación aterradora. Las cosas aquí eran como en cualquier manicomio de ancianos y los pacientes a menudo eran sometidos a un trato horrible. Ahora es una propiedad abandonada escalofriante en la que los turistas pueden reservar una estadía para explorar las ruinas olvidadas. Hay túneles espeluznantes subterráneos que conectan los diferentes edificios y hay una gran cantidad de personas que han experimentado encuentros paranormales significativos aquí. Se dice que los edificios y los túneles olvidados que recorren esta propiedad están muy embrujados. Tiene una atmósfera muy escalofriante que hace alusión a los horrores que estas paredes han visto. Número 4. The Badlands Guardian. The Badlands Guardian es una figura en el desierto canadiense que solo se descubrió cuando el hombre se elevó a los cielos y dominó las imágenes aéreas. Los científicos intentaron explicar cómo un fenómeno de erosión natural se convirtió rápidamente en una sensación internacional ya que cualquiera con ojos podía verlo. El extraño parecido que tenía esta figura con un jefe nativo americano mirando directamente hacia el oeste nadie lo sabe con certeza. Pero los expertos dicen que esta estructura tiene al menos un par de cientos de años y esta magnífica talla de un jefe indígena con un tocado ha estado vigilando las llanuras mientras cualquiera de nosotros puede imaginar. Y resistió la prueba del tiempo contra la erosión natural y los cambios del paisaje en la vasta extensión de Canadá. Este se destaca como uno de los restos antiguos más dramáticos y magníficos que dejó una civilización antigua. Número 3. OVNIS. Phantom Quebec es el punto caliente de OVNIS en Canadá y este video reciente ha vuelto viral ya que una familia francesa no podía creer lo que veían al ver lo que solo podemos explicar como un OVNI. Sin embargo, este no es un avistamiento de OVNIS ordinario, ya que la imagen muestra claramente un encuentro detallado con una nave extraterrestre jamás capturada. La cosa se ve suspendida en el aire como si mostrara propiedades antigravedad y no podemos ver ningún medio aparente de propulsión. El extraño objeto parpadea en rojo brillante en el cielo, eliminando la posibilidad de que sea algún avión normal que conocemos. Este encuentro aterrador luego empeora cuando la nave inexplicablemente se incendia. La nave pronto desapareció de la vista y aún no hemos recibido ninguna explicación oficial sobre qué era este objeto volador no identificado, mayormente extraño. Pero ha sido documentado en los registros canadienses de avistamientos de OVNIS. Esta es una de las cosas más espeluznantes que se haya capturado en Canadá y este video reciente es una de las cosas más desconcertantes y misteriosas que hemos visto en mucho tiempo. Número 2. Montículos astronómicos. En lo profundo del desierto de Quebec hay una colección de montículos y misteriosas obras de piedra que son uno de los descubrimientos antiguos más geniales y extraños del mundo. No se sabe exactamente cuántos años tienen estas piedras, pero se sabe que los humanos habitan Quebec durante más de 11.000 años hasta la fecha. Estos montes se encuentran en un pequeño rocoso desierto al noreste de Montreal, pero es muy probable que se hayan construido durante el periodo en que esta área albergaba las costas del mar de Champlain. Este círculo de piedra arqueoastronómico y el montículo piramidal son uno de los lugares más interesantes para visitar en Canadá y nos brinda una ventana única a un mundo perdido de hace mucho tiempo y una civilización antigua completamente eliminada de la existencia y perdida en el tiempo. Es probable que estos montes tengan un significado cultural para las personas antiguas que vivieron aquí y ahora que yerguen como remanentes solitarios y cubiertos de vegetación de una historia. Número 1. El Stonehenge de Canadá. Olvidado hace mucho tiempo el Stonehenge de Canadá, las praderas barridas por el viento del remoto Canadá, revelaron uno de los descubrimientos más mágicos que es más antiguo que el Stonehenge y anterior a las civilizaciones nativas más antiguas conocidas en América del Norte. El Stonehenge de Canadá es una colección de espiral de formaciones rocosas que se ha descubierto reutilizado y abandonado continuamente durante miles de años. El pueblo nativo Blackfoot en la zona llegó a tener muchos mitos y tradiciones con respecto a estas rocas espirituales. Pero según estas antiguas leyendas fueron construidas por un pueblo que vino incluso antes que ellos. No está claro por qué un grupo nómada necesitaría un templo estelar, pero este descubrimiento fue fechado como el anillo de piedra más antigua intrincado en Canadá que alguna civilización antigua desconocida usó para rastrear las estrellas. Este descubrimiento prehistórico tiene al menos 5.000 años de antigüedad, pero probablemente podría ser mucho más antiguo. El misterio detrás de esta estructura de piedra ha resonado a través de las edades y nadie puede discutir con el increíble significado espiritual de este antiguo lugar. Lo que se ha encontrado en el segundo país más grande del mundo es absolutamente espectacular. Solo podemos imaginar que otras pistas de la historia se esconden en el desierto remoto de Canadá. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no olvides darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!